Estamos con ustedes a nombre de Fernanda Familiar, nuestra titular, y la noticia, Gonzalo, es que ayer le dieron a Alejandro González Iñárritu el Director's Guild Award, que es el sindicato de directores, el premio del sindicato de directores en los Estados Unidos. Y dices bien que fue ayer, porque el evento comenzó el sábado, pero acabó el domingo. Es una cena, el Director's Guild Award, que dura más que las misas del Papa que van a ver ustedes el próximo fin de semana. Bueno, el hecho es que hay varios detalles importantes con relación a este premio. Es un premio que en los últimos 10 años, todos los que lo han ganado como directores, han ganado después el premio como directores en el Oscar. Menos uno. Cuando Ben Affleck no lo ganó por algo, o sea, lo ganó en la ceremonia del Director's Guild Award por algo, pero no lo ganó en la entrega del Oscar, lo ganó Alan Lee por Life of Pi. De hecho, ni siquiera estuvo nominado, ¿no? A mí también parecía que era... Ahí hubo muchas inconsistencias y muchas cosas extrañas. Y también me llama la atención que el mejor documental en esta entrega fue el de Matthew Heinemann, Tierra de Cárteles. Hace unos días hice un análisis de los documentales nominados al Oscar con Fernanda, y estábamos revisando quién podría ganar. Y le digo, para mí los gallos fuertes son Amy y Tierra de Cárteles. Y ahora gana este premio, el de los directores, como mejor documental. Hay varias... Perdón. Te iba a decir rápido. En cualquiera de los dos casos habría un mensaje político-social importante. En el caso de Amy Winehouse, por supuesto, seguramente sería, vean cómo esta mujer destrozó su carrera a partir de las adicciones. Y en el caso de Cartel Land, no dudaría que de pronto alguien llegara con un video del señor Mireles a la mitad de la premia. Para dar las gracias, ¿no? Fíjate que yo estuve dándole muchas vueltas a este tema y hay una cosa que me hace pensar todavía que sería difícil. O sea, mi expresión en este momento puede decir, no sé qué va a pasar. Por una situación, ya lo había comentado aquí, el premio a mejor director ganado consecutivamente en dos años solo ha sucedido con John Ford, que lo ganó por Qué Verde Era Mi Valle y Las Viñas de la Ira, en los cuarentas, dos años seguidos. Y luego lo ganó Joseph Mankiewicz por All About Eve y Carta a Tres Esposas. También, creo que 50 y 51. Bueno, esto no ha vuelto a suceder en 60 años. Entonces, mi pregunta es, y por eso digo no sé, si se lo darían a un director que no es norteamericano, que es mexicano además, ¿no? Si él sería el tercero a instalarse en esta tripleta de grandes realizadores que lo han ganado consecutivamente dos años, nada más tres. Si yo fuera a la academia, y aquí hay que decir algo, sácame el error, creo que en el caso de la terna, mejor director, quienes votan son solo los directores. Sí, son con él, que al final de cuentas sería algo muy parecido a lo que pasó este fin de semana, porque también los únicos que votan son el sindicato de directores. Si el mensaje que se quiere dar dentro de esta campaña política en la cual Hollywood está jugando un papel muy importante es, no queremos lo que están diciendo Ted Cruz y Donald Trump, quien tendría que ganar es González Iñárrit. Porque ellos como industria no pueden expresar directamente su antipatía hacia el partido, pero sí el ganador. Entonces el ganador sí podría llegar y decir, pues miren, yo no podría pasar si hubiera una barda como la que quiere hacer del señor Trump y que además la pague México. Sí, de hecho ahora que recibió el premio en este fin de semana, el de los directores, González Iñárrit dijo que había entrado, había pasado por el restaurante en donde había trabajando 120 mexicanos, que ha sido recibido de una forma muy cálida por la comunidad mexicana y que esos mexicanos no son como los que pinta o como los pinta Donald Trump. Ahí va el mensaje, ¿no? También. Que yo por eso, solo por eso podría, bueno no, porque también la labor de González Iñárrit en The Revenant es muy destacada, muy destacada, no solo por la cuestión política, pero si quisieran mandar un mensaje, solo por eso ya estando en los nominados y porque los demás no están mal. La verdad es que la labor, por ejemplo, de George Miller en Mad Max se me hace un portento no solo de entretenimiento, sino de reinvención del mismo, ¿no? Pero sí queda muy claro que los Óscares no son necesariamente también una industria en donde se premia la reinvención. Se premia cómo es popular, pero también cómo puede servir como una plataforma política y más en años como este. En años electoral. Yo también creo que ahí está un tema bien interesante, ¿no? El tema político, cómo va a incidir en esta decisión. Insisto, creo que una cosa interesante es el que dos directores tan importantes como estos son los únicos que hayan tenido el premio y que 60 años después el fenómeno vuelva a suceder y sea de un director no norteamericano, mexicano además. Me hace pensar mucho, no sé, no sé, me hace cuestionarme mucho. De hecho, pues en este caso, pues el mayor enemigo de González Iñárritz es el mismo. O sea, no solo por haber ganado con Birdman el año pasado, sino por esta cuestión en donde al final podría ser que a quien premien y se lleve el récord histórico sea Lubezki. Y entonces la misma academia diga hasta dónde, pues mayoritariamente la parte creativa por mexicanos. Sí, eso, exacto. Tú ves todos los nombres de los nominados, son nombres de mexicanos, Martín de Hernández, Emanuel Ubezki, el propio González Iñárritz. Es una película que tiene para mi gusto un poco el tropezón que puede ser de la película y en su carrera el Oscar es el guión, que el guión de hecho no está nominado. Y ahí es donde puede uno pensar para mejor película quién sabe si gane, pero para mejor director sí podría ganar. Habrá que ver porque yo creo que la gran competidora para mejor película sería Spotlight. Spotlight es un película. Y ahí también tiene un mensaje político poderosísimo que yo creo que muchos de la academia no quieren dejar pasar. Es una gran oportunidad. Sí, claro. Qué buena película, ¿no? Es gran película. Fíjate que yo la he comentado aquí como una película con rigor cinematográfico para contar una historia sobre rigor periodístico. ¿Qué tal la forma meticulosa en que hacen la investigación? Pero que además no es una película de triunfo. Se lo leí inclusive a uno de los críticos de cine, no puedo recordar cuál, y tiene toda la razón. Spotlight no tiene esta característica que tendrían otras películas de investigación periodística en donde son triunfantes, sino que es todo lo contrario. Los periodistas, pese a lograrlo, y no estoy contando nada porque la historia fue verídica, termina con este sin sabor de ¿por qué no lo hicimos antes? Y yo creo que es una de las grandes lecciones que tendríamos que tener como periodistas. Regresando, por ejemplo, a este caso. Si realmente el caso del padre Salinas no se hubiera quedado en la sección de espectáculos del periódico Reforma, otra historia hubiera sido. Pero se quedó en páginas interiores dentro de la frivolidad y de hecho por eso muchos periodistas no le hicieron mucho caso. Y hoy estamos viendo otro tipo de consecuencias al respecto. Pues es interesante como hay varios casos. Esta película de Truth a mí también me llamó mucho la atención. Cate Blanchett está enorme en ella. Truth, verdad, ¿no? Es la verdad. Y pues seguiremos oyendo hablar mucho de Alejandro González Iñárritu de aquí al día 28 de febrero por lo menos. ¿O tú qué opinas, Gonzalo? Pues veremos cómo se va calentando el asunto. Bueno, si ustedes trabajan en Santa Fe y ya les empezó a pegar el hambre, les voy a dar una opción para ir a comer que es una delicia. Hay un lugar que lo tiene todo y desde febrero llega el, con mayúsculas, Buffet de Santa Fe en el restaurante La Huerta del Hotel Camino Real Santa Fe. Comida Buffet con la mejor calidad, frescura, variedad de servicio por solo 199 pesos. Siempre tienen algo diferente, están de lunes a viernes, de la una, o sea, al ratito, a las cinco de la tarde en Guillermo González Camarena número 300. Y hay que reservar al 50, 04, 14, 67, 50, 04, 14, 67. Se antoja ahorita La Huerta en el Camino Real de Santa Fe. Seguimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?